Y esos chicos comienzan a volar Pues nada, es el muy bueno el cabrón Y nos ha puesto una pinche trapeada a todos Desde entonces lo admiramos y lo queremos mucho Es excelente Y van a notar que muchos de los comediantes Tienen algo de él Porque es maestro arriba del escenario Él es Rogelio Ramos El aplauso bien fuerte que se oiga El pato en palo Ni modo, ni modo, mira nada más Muchísimas gracias por la presentación Señor Burgos No, no me puede dar un beso arriba del escenario Ni abajo, ni a ningún lado ¿Sabes que tiene 28 años queriéndome dar un beso a este cabrón? Bueno, ya sería bueno hoy que te lo pudiera dar Hoy no puedes ni correr, cabrón Ahorita me decía Ahí dentro de los camerinos Me dijo Oye, tenemos 28 años queriéndonos dar un beso Le digo, queriéndonos, cabrón Es que yo le digo que si nos damos un beso No para ahí Yo me conozco, papá No va a parar ahí Yo sé que va a estar Oye, qué feo esto, mira Chinga Bueno, yo soy Rogelio Ramos Muchísimas gracias por la presentación A señor Burgos Muchas gracias Sabes que Me operé un tendón Porque todos me han preguntado ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Un tendón Todo por el crossfit Fíjate, fui Oh, que la chinga Estuve en el crossfit Y ya ves como Y te ponen a levantar llantas Y con las piernas Y la madre Mucho cardio Y estuve haciendo mucho Ahí todo Todo lo que Eso es con una cuerda Y dos horas y media Pidiendo informes Y Yo dije Chinga, si esto pasa Pidiendo informes Imagínate que venga yo de verdad Que no, no Cuando uno ya está Está en una edad En que uno ya no puede andar Haciendo estas chingaderas Y luego mi vieja me dice Oye, qué firme te queda esto No te lo podremos poner En otra cosa Cuando se te cure el tendón Pues a lo mejor Porque Pero me va a quedar chico Entonces Fíjate lo que son las cosas Hombre Cómo cambió la vida Antes con muletas Y ahorita con esta madre Que se ve impresionante Parece que me cortaron una pata Pero aquí la tengo Mira, aquí la tengo Y aparte me pusieron Un yeso putísimo De colores Lo que le hacen a uno Cuando Si me pusieron este Y eso Qué más no me harían anestesiado Yo sentía dolor En muchas partes Y yo pensé Que también me podían operar En otro lado Que me dolió Pero no Me dijeron Que ahí me iban a dejar así Y lo que son las cosas Mira Ha cambiado tanto la vida Que ahorita platicamos aquí Viene Mike Con su hijo chiquito Un bebé Cómo cambió la vida Yo me acuerdo Cuando mis hijos Estaban chicos Que tengo cuatro Que tragan Como si me odiaran Los cabrones Te lo juro Te lo juro Tengo un animal De 1.90 Porque el papá Debe ser alto El otro día me dijo El otro día me dijo Oye papá Te quiero platicar un negocio Invítame a comer A un restaurante Le dije Órale Me dijo vamos A los 20 minutos Dije Platícame algo cabrón Porque Cuántos chistes ¿Cuántos chistes crees Que me tengo que saber Para que te trajes eso Mijo No está cabrón Y mi otro hijo De 20 años Yo me acuerdo Cuando estaba en primaria Un día Llegué yo a mi casa Y me dijo mi mujer Oye Mañana temprano Vamos a ir al colegio Porque nos citó la Miss Dije ok Y yo fíjate Lo que son Dije la Miss Otra de ser la de inglés Yo pensé Yo me la imaginaba Güera Gringa Ojo azul Piernona Dije si voy Si voy Y llegué Y la voy viendo Dije Ah cabrón Este es Miss Oaxaca Hija de su pinche No digo Con todo respeto Para la gente de Oaxaca Pero igual Nos ven feos a nosotros Los del norte Porque Yo estuve un mes Déjame te platico Por qué digo esto Estuve un mes en Oaxaca Haciendo temporadas Hace algunos años No vi ni una vieja guapa A lo mejor ese mes No las dejaron salir O algo pasó No las dejaron salir Ni hombres guapos Los hombres se parecian Se parecian a Benito Juárez Y las mujeres a Rigoberta Menchú Todas Te lo juro No, no, no Y había viejas Que se parecían a Benito Juárez Entonces Un día me dijo un amigo Me dijo Oye Cuando fuiste a Oaxaca ¿Fuiste solo o con tu mujer? Le dije Fui solo Me dijo Y no le tiraste el pedo A ninguna oaxaqueña Dije No cabrón Donde me dijera que sí Te imaginas Yo aquí Que me agarrá la gobernación Se está cogiendo el benemérito Venga Si robarte el telecable Es un delito Imagínate Cogerte a Benito Juárez No alcanzas fianza Entonces yo Vi a la Miss Dije Esta es Miss Oaxaca Huevo Esta es Miss Oaxaca